Hoy en UJA Investiga hablamos de análisis de señales aleatorias en el dominio cuaternion. Para ello, nos acompaña hoy la investigadora de la Universidad, Rosa Fernández. Bienvenida. Hola, buenos días. Rosa, todo el mundo se estará preguntando en este momento, o la mayoría de la población, ¿qué es el cuaternion? Para decirlo de una forma muy sencilla, quizá podemos decir que los cuaterniones son simplemente unas extensiones de los números reales que, como su nombre indica, hay que entender que la palabra proviene del latín cuaterni, está formado por cuatro componentes, de tal forma que cada una de esas componentes se podría utilizar para representar una característica de la señal. Quizá los cuaterniones se convierten en la estructura matemática más adecuada para poder representar determinados fenómenos físicos tridimensionales o de dimensión 4. Por poner el ejemplo más sencillo, más ilustrativo, sería el caso en el que queramos representar cuál sería la posición de un objeto en el espacio tridimensional a través de sus coordenadas geográficas, de la latitud, longitud y la altura también, o su verticalidad, o también incluso rotaciones de esos objetos que nos permiten conocer cuál es su posición o su movimiento en ese ámbito tridimensional. No obstante, también podemos mencionar algunos otros casos donde se pueden también aplicar los cuaterniones, como podría ser por ejemplo el procesamiento de imágenes en color, en cuyo caso pues estaríamos hablando en que cada la imagen que está formada por píxeles, en cada uno de los píxeles tendríamos que considerar a lo mejor pues los tres colores básicos, el rojo, el verde y el azul, de tal forma que cada una de esas de esos colores podría estar representado por una de las componentes del cuaternión para poder modelizarlo de forma adecuada, y medir su intensidad. Es decir, un cuaternión tiene una gran importancia pero es una fórmula matemática. Es una estructura matemática, al fin y al cabo, sí. Una estructura que nos permite, por ejemplo, mejorar el funcionamiento de los GPS. Sí, efectivamente, los cuaterniones actualmente han encontrado aplicación en multitud de campos de conocimiento, de hecho pues se utilizan ampliamente en los sistemas, como comentaba, de navegación por satélite o los sistemas de navegación o de conducción autónoma que se van instalando en los distintos vehículos. También se han utilizado de forma muy habitual, o quizás a su origen, para gráficos de ordenador. Por ejemplo, en este caso podemos mencionar como, como dato curioso, pues el videojuego Turnrider, que fue tan popular en los finales de los 90, pues se considera como el primer videojuego o juego de ordenador que utilizaron los cuaterniones para intentar lograr esas rotaciones suaves en 3D. Igualmente, bueno, pues aplicaciones en cambios diversos como en robótica o también en biomedicina. Podemos pensar, por ejemplo, la tecnología de imágenes en 3D o 4D, que se utiliza hoy en día en biomedicina. Igualmente, también podemos considerar en meteorología, simplemente para hacer predicciones del viento, que se utilizan como aprovechamiento de energía eólica, el reconocimiento de la voz que se utiliza en los sistemas de asistencia, los asistentes personales inteligentes, como en Siri o en Google Now, o incluso en algunas tecnologías punibles, que denominamos punibles, como puede ser que nos permite incluso, pues, navegar por internet a través de un reloj, o controlar el ritmo cardíaco, o incluso localizar personas o objetos. Por tanto, es una parte muy desconocida para la gente de a pie, pero algo que utilizan en el día a día o gracias a lo que pueden utilizar diversas fuentes de información. Al fin y al cabo, bueno, pues, quizá para entender nuestras investigaciones, nuestras investigaciones se basan fundamentalmente en la aplicación, en el uso de estos cuaterniones, en lo que se denomina el tratamiento de la señal. Es una investigación que se engloba dentro de lo que es la teoría de señal de las comunicaciones. De hecho, quizás, para poner un poco en situación de lo que estamos trabajando actualmente, quizá tenemos que ponernos un poco en su contexto, ¿no? Actualmente trabajamos en un proyecto dentro del programa operativo FEDER, del 2014-2020, que se enmarca dentro de una de las líneas de investigación que se desarrolla en el Departamento de Estadística, Investigación Operativa de esta universidad, y que está enfocada en lo que es el tratamiento de señal, estadístico de señales, que pueden proceder de distintas fuentes. Hablábamos de señales digitales o de sonido, de audio o de imágenes. Y, posteriormente, pudimos un paso más allá y trabajamos, abordamos estos tipos de problemas en el caso, en el ámbito complejo. Dentro de ese campo complejo, lo que nos permitía era el poder modelizar señales bidimensionales. Esas señales bidimensionales podrían ser, por ejemplo, lo que es considerar el movimiento de cualquier tipo de objeto en una superficie plana. Pues bien, lo que hacemos actualmente es que, bueno, pues bien, debido a los avances tecnológicos que existen hoy en día, pues evidentemente cada vez se hace necesario el poder procesar o tener la necesidad de tratar con señales de dimensión superior, de mayor dimensión. Comúnmente las señales tridimensionales. Lo que hacemos con los cuaterniones es buscar una estructura que nos permita efectivamente el poder representar esas señales en un ámbito, en un espacio tridimensional. Incluso recoger, por ejemplo, no solamente el movimiento de una superficie plana, sino también rotaciones de esos objetos. De tal forma que si queremos representar, pues, simplemente una señal en el espacio tridimensional, pues utilizaríamos tres de las cuatro componentes que tiene el cuaternión. Cada una de ellas, pues representaría una de las subcoordenadas geográficas. Y en las rotaciones sí necesitamos utilizar lo que son las cuatro componentes del cuaternión. Muy bien, nuestra investigación básicamente se basa actualmente en intentar extender todas esas técnicas que hemos desarrollado para intentar modelizar las señales que recibimos, la información de esa señal y utilizar esos modelos para realizar simulaciones, estimaciones o abordar el problema de detección, pues extender toda esa metodología y toda esa técnica al ámbito cuaternión, al caso de que queramos modelizar señales de dimensión 3 o dimensión 4. ¿Y de dónde parte esta investigación? ¿Cuándo se inició en la Universidad de Jaén y cómo? Bueno, lo que es el tratamiento de señales, en la línea de tratamiento de señales llevamos trabajando en esta universidad desde los años 90. Pero si hablamos del campo cuaternión, bueno, pues quizás empezamos a trabajar más reciente, empezamos a trabajar hace alrededor de 10 años. De hecho, bueno, aunque los números cuaterniones realmente existen como estructuras matemáticas, como una estructura gebraica, desde hace casi 180 años, realmente ha sido solamente hace dos décadas, con esas nuevas tecnologías que se han desarrollado, cuando han encontrado aplicación o cuando han sido utilizadas en el tratamiento de la señal. De hecho, actualmente existen multitud de grupos de investigación que están trabajando en esta línea. Podríamos destacar algunos grupos de investigación del Imperial College London o de la Universidad de Londres en Reino Unido, también grupos de investigación del Centro Nacional Francés para Investigaciones o otros grupos de investigación ubicados en universidades de Alemania, Italia y otras españolas, con lo que este grupo de Jaén ha tenido contacto. De hecho, bueno, tenemos trabajos conjuntos con algunos de los miembros de los grupos de Reino Unido y de Francia e incluso algunos de esos miembros forman parte actualmente del proyecto que estamos, como equipo de trabajo, dentro del proyecto que estamos desarrollando. En la tecnología que nosotros utilizamos, en realidad parte, como comentaba anteriormente, de más o menos de la tecnología que ya utilizábamos. Hemos seguido los pasos que utilizan el grupo que mencionábamos del Imperial College London. De hecho, a raíz de una estancia de investigación que realizamos allí, pues aprendimos a utilizar esa metodología, que al fin y al cabo es una extensión de la que ya se viene utilizando en el campo complejo y que se conoce bajo una denominación general como técnicas ampliamente lineales. ¿Qué es lo que hacen estas técnicas ampliamente lineales? Bueno, pues esas técnicas ampliamente lineales lo que permiten es intentar obtener o sacar partido de toda esa información que está contenida en la señal cuaternión, dando lugar a resultados que son o que mejoran sustancialmente los que sostienen por los métodos tradicionales. También, por otro lado, y más recientemente, hemos trabajado, nos hemos interesado por la búsqueda de otras estructuras matemáticas, alternativas de cuaternión, que nos permitan una mayor facilidad de la extensión de esas técnicas que hemos desarrollado en el campo real y complejo. Así, actualmente estamos trabajando con lo que se denominan señales tesarines, con estructuras tesarines o, más ampliamente, con los cuaterniones de segres generalizados, que nos permiten esa forma directa, más o menos, de extensión de los resultados que ya existían o metodología que se han aplicado y existen en el campo real y complejo, pues al caso en el que queramos trabajar con estas señales de dimensión 3 y 4. Sería una nueva aplicación. Sería una nueva aplicación. Sería una nueva campo de investigación. De hecho, creemos que estas nuevas investigaciones abre una nueva línea de investigación en la que estamos realmente muy visionados porque estamos viendo todo el potencial que tiene. Esa facilidad para poder, como decíamos, poder extender de una forma directa y efectiva esas metodologías que ya existían en otros campos real y complejo. Enhorabuena, gracias por compartir con nosotros esta investigación. Nosotros en UJA investiga poco a poco. Vamos desgranando las diferentes investigaciones que desde la Universidad de Jaén se van realizando en los diferentes grupos.